Buenas noches y muchísimas gracias Hugo por la invitación, por estar aquí, porque la verdad es que es un verdadero placer, además es una experiencia muy chula de estar aquí en medio pijama, la parte de arriba de la toga vestida, la parte de abajo no, para estar como en casa. Muchas gracias por la invitación, es un placer y es un juego por el trabajo que haces y que hacéis con Teco. Bueno, en primer lugar, y agradecer a todos los que estáis también ahora mismo online, que estoy viendo ahora por el chat, a la gente que estáis conectados, son muchos muy conocidos y grandes amigos. Conflicto de interés, bueno, algo importante, y esto es que quería dejarlo claro, y además es interesante para comentarlo al principio, que es el tema de tener un blog, a veces lo que ocurre es que uno parece, como escribe de muchas cosas, parece que se piensa que uno sabe mucho de muchas cosas, pero realmente no es así, ¿no? O sea, yo creo que, bueno, en mis consultas se escriben de muchas cosas y lo que cuento son cosas de gente que sí que sabe mucho y hace muchas cosas. Realmente igual puedo ser un buen narrador, pero no es que sea un experto de muchas cosas de esto, ¿no? Y eso sí que me da cierto pudor a la hora de pensar que uno, cuando me llaman o dicen, como que se supiera de todo y ni mucho menos. Ni soy buen saludista, ni buen médico de familia ya, ni un poquito de todo. Bien, lo segundo es que, eso, tengo un cargo institucional ahora mismo y lo que os voy a contar de todas formas forma parte de mi opinión personal sobre varios temas que en muchos casos coinciden con líneas de trabajo que hacemos la Dirección General de Salud Pública y a veces no coincide, ¿no? Entonces, bueno, eso es ahí. Me permití también, esto lo que había comentado, que como va a ser algo bastante informal, bueno, pues no ser muy riguroso en algunas cosas que os voy a comentar. Lo que sí que el trasfondo de lo que hay es muy riguroso y está escrito y está contado en otros sitios, pero bueno, para hacer la sesión un poquito más amena, aunque va a haber alguna parte más dura, voy a intentar ser menos rígido, ¿no? En algunas cuestiones. Entonces, el título viene de este poema maravilloso de Nicolás Guillén, que utiliza a Benedetti para empezar uno de sus poemas, ¿no? Y que es un poema que desde hace muchos años pues marca un poco la orientación de qué hacer, ¿no? Y qué mirar a la gente que tenemos alrededor, mirar la calle, como puede ser usted indiferente a ese gran río de huesos, a ese gran río de sueños, a ese gran río de sangre, a ese gran río. El título también tiene relación, el título de la ponencia, por esto que veis aquí, que es 1,5 metros cuadrados, que es un poco el juego importante que vamos a manejar en la sesión. 1,5 metros cuadrados es la superficie media corporal de la piel de una persona, ¿no? Oscila entre los tipos de personas, pero vamos a jugar con que la superficie media es ese 1,5 metros cuadrados. Otro de los juegos que os voy a proponer y una recomendación también de la sesión es este libro. No sé si ahí conocéis a Perek, si habéis leído algo de Perek, pero yo creo que, bueno, es un libro, tiene varios libros preciosos, ¿no? Uno es la vida de instrucciones de uso y otro es este, especies de espacios, donde de alguna forma cuenta y narra una taxonomía de lo que son los sesiones que nos movemos, ¿no? Desde espacios muy micro a espacios muy macro y que de alguna forma también es lo que os voy a contar hoy al hablar de lo individual y de lo... Bien, vamos a jugar con el tema de las superficies corporales, ¿no? Vamos a imaginarnos dos personas, dos superficies corporales diferentes que están aquí. Os propongo un ejercicio de imaginación. Vamos a desvestir a esas personas, ¿veis, no? Están vestidas, las desvestimos. La superficie corporal de las dos personas que se aproximan puede ser, de alguna forma matemáticamente, si conjugamos las dos superficies, serían esto. Realmente, si el abrazo de las dos personas es un abrazo muy intenso, pues la superficie se puede reducir a algo que en un momento determinado, como ya sabéis y como habéis experimentado probablemente varias veces, el abrazo de las pieles tiende a infinito. Cuando las pieles se separan, vuelven a ser dos, manteniendo esa experiencia de mezclar las pieles. Bien, vamos a hacer otro juego. ¿Qué sería esto? ¿Qué pensáis? Bien, una persona a oscuras, una persona, una persona a oscuras en un sitio típico por la mañana que es una parada de autobús. Bien, esta es la parada de autobús y este es yo cuando llego a la parada de autobús, cuando voy a autobús, que siempre digo, bueno, intento ser siempre último de la fera, pero no lo consigo. Bien, esas son una línea de personas, de forma imaginativa, con lo que estamos jugando. De forma también imaginativa, podemos decir que una agrupación de personas, teniendo en cuenta estas superficies corporales, se puede agrupar así. Una pareja, con diferentes superficies corporales, que viven con dos personitas más pequeñas, con dos cachorros humanos. Y que, aparte de vivir con dos cachorros humanos, viven con otro cachorro humano, que es un perro. Esta es una agrupación que puede ser normal en un espacio determinado, un grupo de personas, superficies corporales, de pieles, que contienen sueños, que contienen sangres, que contienen vivencias, en un espacio determinado que es una agrupación. Si cogemos varias agrupaciones parecidas a las anteriores, podemos decir que son estas. Esto sería una agrupación, una familia, esa sería otra agrupación similar, que tiene también dos cachorros humanos, y que tiene también otros cachorros no humanos, en este caso. Esta sería una agrupación. Imaginar en el lugar donde trabajáis, en el lugar donde vivís, ¿no? Imaginarlo desde esto, en el sentido de la observación, y la observación metódica. Dos parejas, de nuevo, más juntas, por cuestiones de espacio, que viven con otros dos cachorros humanos, más agrupados, que viven con un cachorro animal más pequeñito, estos no tienen un perro, sino que tienen un jilguero, y que viven con otra persona, una persona mayor, en ese espacio determinado. Esa agrupación es muy frecuente y a veces se puede repetir en un mismo espacio. Bien, personas que viven de forma más agrupada con identidades diferentes. Esto sería una familia. Aquí veríamos otras familias con agrupaciones de... El puntero está por aquí, ¿eh? Con agrupaciones parejas, personas que viven solos, personas con dos niños, personas con cuatro... Bien, ¿no? Si hacemos un... Eso es, sería el edificio donde viven todas las parejas. Este sería el barrio donde muchos de vosotros, los que trabajáis en asistencia, los que trabajáis en salud pública, trabajáis, ¿no? Este sería el barrio visto desde arriba y la agrupación de las diferentes personas vistas con un zoom visto todo desde arriba. Y esto sería los 30.000 metros cuadrados que conforman, pues, lo que puede ser, por ejemplo, un cupo, un cupo cualquiera en una zona básica, en una zona básica de salud. Bien, esta es una manera de mirarlo. Otra manera de mirarlo es esto. Las familias de las agrupaciones 2 viven en este barrio y las familias de las agrupaciones 1, que vivían como de una forma diferente, no habíamos visto, viven en este otro barrio. Esta es una imagen que habíamos colocado una vez en salud comunitaria para contar cómo, si os fijáis, midiendo árboles, la densidad forestal de un barrio y otro es diferente, podemos contar desigualdades. No tenemos los datos detrás, pero si detrás de esas fotos geográficas de dos barrios diferentes de una misma ciudad tuviéramos indicadores socioeconómicos, veríamos claras diferencias entre una agrupación y entre otra agrupación. Y si tuviéramos datos de indicadores de morbilidad o de mortalidad, veríamos que la situación de salud también es diferente en un barrio u otro. Las agrupaciones de las pieles en un barrio u otro son diferentes y los resultados en salud y los determinantes también son diferentes. Más agrupaciones de pieles serían estas. Esta es una representación gráfica de Rick Fisher que representa una ciudad muy famosa en Estados Unidos, famosa porque tiene una isla aquí y porque la isla en el medio tiene un parque inmenso que se llama Central Park. Los puntos rojos son personas de piel blanca, los puntos azules son personas de piel azul, los puntos anaranjados personas asiáticas y los verdes asiáticos y los amarillos latinos. Si tuviéramos detrás de esa imagen donde existe una representación de distribución étnica de la población en Nueva York, indicadores socioeconómicos, veríamos que las tres fotos se solapan en cuanto a relación. Bien, veamos más diferencias en cuanto al tema de variables relacionadas concretamente con el sexo y de la clase social y con las personas que ven en esas dos agrupaciones. Esto es una de los observatorios de desigualdades, la autoguardación en salud, la tendencia en España del año 88 al año 2006. Ante la pregunta de estado de salud regular o malo, es decir, personas que declaran que el estado de salud es regular o malo. Vamos a ver cómo hay diferencias en cuanto a sexo y en cuanto a clase social. Esto es la tendencia en los hombres de clases sociales no manuales, hombres de clases sociales manuales, mujeres de clases sociales no manuales, es decir, clases sociales altas y mujeres de clases sociales manuales. Mármode señala esta diferencia entre sexo y clase social como lo que se llama un gradiente social, ¿no? Las diferencias que existen, en este caso entre hombres y mujeres, fijaros, ¿no? La importancia de la diferencia y entre clases sociales a la hora de valorar la salud autopercibida. Como dicen muy bien mis queridos Luis Jimeno y Patricia Escartín en un artículo precioso publicado en AMF sobre la historia de Pilar y la importancia de los socioeconómicos en la consulta, este grupo de mujeres va a ser aquellas que declaran su peor salud de forma autopercibida y son aquellas que también frecuentan de forma más importante las consultas en la atención primaria. Mármode también tiene esta diapositiva. Esta diapositiva es una diapositiva que utiliza Mármode para decir algo que él reflexionaba cuando trabajaba en clínica, trabajaba en urgencias, ¿no? Y decía esto, bien, llegan personas a urgencias, las tratamos, las ponemos al día, mejoramos sus enemas agudos de pulmón, el poco agudizado, su situación crítica que tiene, pero, bien, ¿qué conseguimos si una vez que tratamos a esas personas, si una vez que tratamos a las enfermedades y las demás, las devolvemos a las condiciones en las que viven? La foto que utiliza Mármode es una foto claramente no neutral, donde parece que queda claro qué puede ocurrir cuando esas personas vuelvan a su entorno, pero tenemos fotos similares ahora mismo por el chat en nuestro contexto, ¿no? Y fotos similares como esta. Esta es la historia de María Teresa que llevamos contando muchos años en los cursos de formación a nuestros residentes, que es una historia un poco más neutra que la que cuenta Mármode, pero que es una historia evidente, ¿no? Una mujer, cincuenta y tantos años, cuida de sus dos nietos, cuidadora de su madre, una madre dependiente, recargar unas hereditarias, aparte de tener, pues, varias patologías con las que acude a consulta, una situación socioeconómicamente mala, plazo social baja, nivel educativo inferior, y más papeletas por temas de género, por temas de rol, de tener más problemas de morbilidad y peor calidad de vida. Esto, de alguna forma, María José Tijeras dice que yo tengo muchas así, y probablemente todos los compañeros que estéis trabajando, compañías que estéis trabajando en primaria, pues, ¿no? Es algo que vemos todos, que veis todos los días. En ese sentido, esto es importante, ¿no? El tema de en qué manera, una frase también popularizada por la Robert Coulton Foundation, en qué manera el código postal es más importante a la hora de determinar la salud que el código genéutico. ¿Qué es el código genéutico? Bien, un checklist importante sería esto. Es decir, a estas solturas preguntaros, tanto los que trabajáis en el ámbito asistencial, como los que trabajáis en el ámbito asistencial, haceros este checklist. Bien, ¿conocéis la foto de la comunidad donde trabajamos? ¿Conocemos la foto de la comunidad donde trabajamos? ¿Conocemos el mapa de problemas y los actores de salud, las riquezas que hay en nuestra comunidad? ¿Conocemos que dentro de esa comunidad, de esas mapas de pieles que contienen sueños y huesos, existen comunidades diferentes y que existen situaciones diferentes dentro de ese mismo contexto, la misma zona básica de salud? Y ocurre esto, ocurre que María Teresa, que viene de una situación determinada en un contexto, personas con problemas complejos en situaciones complejas, viene a consulta a expresar una serie de problemas. Ocurre que a veces algunas estrategias que se plantean actualmente, plantean cosas tan disparas, bueno, ni estrategias o atenciones que actualmente hace nuestro sistema sanitario. Hace cosas tan, como esto, abuelas de 80 años, con 450 euros de pensión, que están telemonitorizadas con SMART, con controles periódicos de signos vitales, no tienen ley de dependencia, con un 50% de los hijos o de los nietos en paro y para seguir, y que están controlando con dos protectores y prazones de novísima generación que no aportan ninguna utilidad terapéutica y que están financiados por el Sistema Nacional de Salud. Bien, sabemos cómo manejar estas situaciones en el ámbito asistencial. Una de las palabrejas o palabrotas de las que dependían nuestra atención primaria inicialmente, que era el modelo biopsico-social, se maneja en el ámbito asistencial. Sabemos cómo no hay que manejar estas situaciones, cuál es la orientación de nuestro sistema sanitario. Las estrategias, por ejemplo, la de cronicidad, que es una estrategia muy de moda ahora mismo, qué orientación tienen en este sentido. Incluyen la perspectiva de determinantes sociales y se incluye la perspectiva de desigualdades. ¿Quién va a sacar beneficio de algunas reorientaciones que se están haciendo actualmente? ¿Es posible pasar consulta mirando a la calle? Y si no es posible, ¿por qué no es posible? Bien, y más preguntas, ¿no? No sé, un chefe, sino incluso más preguntas. ¿Hemos desfinanciado cosas que no sirven para nada y si no se pueden desfinanciar, ¿por qué no se pueden desfinanciar? Si se desfinancian, ¿qué vamos a financiar? Esto también es interesante, es decir, si desfinanciamos cosas que no sirven para nada dentro del sistema sanitario, ¿vamos a financiar sistema sanitario o vamos a financiar otros sistemas? ¿Qué sistemas como sistema educativo o sistema social? ¿Qué sistema sanitario o qué atención primaria queremos? ¿Estamos de acuerdo con el modelo? ¿Tenemos diferentes modelos? ¿Tenemos claro qué modelo se puede querer? ¿Por qué no hay congresos nacionales de atención primaria? ¿Por qué tenemos congresos de las diferentes disciplinas que trabajan en el ámbito? Bueno, no solamente atención primaria, sino que no tenemos congresos más integrados. ¿La gerencia de actuaria sanitaria ha regulado la presencia de la industria farmacéutica en consulta? Bien, esta es una diapositiva tan clásica que conocéis muchos de vosotros, que es esto, ¿no? El tema de… es una diapositiva de Ana Dierrux que presenta un artículo de Your Health en el 2003 y de alguna forma habla de las causas de las causas de una forma muy gráfica, concretamente en relación con la enfermedad cardiovascular. La pregunta es detrás de enfermedad cardiovascular y podemos hablar de los factores de riesgo clásicos, tensión arterial, índice de masa corporal, diabetes y dislipemias. ¿Qué hay detrás? El tema de conductas, estrés, factores psicosociales, actividad física, alteración del sueño, alimentación o tabaco. Y la pregunta interesante es detrás todavía, ¿no? Aspectos relacionados con el entorno físico, todo el tema de contaminación, la estética, el diseño urbanístico, el control de publicidad o políticas que regulen temas de alimentación o temas de tabaco, el acceso, si hay espacios para ejercitar ocio y tiempo libre, la posibilidad de que las personas tengan acceso a sus espacios, ¿no? María Teresa, por muchas facilidades que el entorno tenga, su poco tiempo propio le va a dificultar este proceso. Y, finalmente, esto, aspectos relacionados con educación, clase social e ingresos, normas, oportunidades sociales y redes sociales de apoyo y cohesión. Un tema fundamental es esto, ¿no? Si pudierais hacer un acorte de la población que conocemos respecto a nivel educativo, clase social e ingresos, veríamos que aquellos que están en las situaciones más desaventajadas son aquellos que también van a tener, de forma global, peores problemas de salud, ¿no? Es decir, la importancia del contexto, la importancia de las conductas, la importancia de los factores de riesgo, pero sobre todo teniendo en cuenta, y un poco aquello que siempre cuento también, ¿no?, que le escuché a Erigoyen por primera vez, no hablar de estilos de vida, sino hablar de condiciones de vida. Hay personas que con las condiciones de vida que tienen es imposible que puedan tener buenos estilos de vida, ¿no? Y la importancia, probablemente, no de hablar de factores de riesgo, sino de hablar de condiciones de riesgo, que tienen aspectos a otro nivel más macro. King's Fund publica hace poquito un artículo, un documento, una serie de documentos muy interesantes sobre el tema de cómo mejorar la salud pública a nivel local. Y otro es un documento clave, interesante, porque plantea diferentes posibles actuaciones desde el marco de la evidencia científica y como experiencias reales y concretas que están desarrollando ahora mismo en el ámbito, en el Reino Unido. Lo que plantean es un poco cómo en el ámbito local es necesario establecer alianzas entre los diferentes sectores de la comunidad, no solamente sanitarios, que trabajan en el terreno. En el modelo de observatorio de salud de Asturias, una parte que es el modelo de Asturias y de salud, trabajamos con este esquema, que es un esquema también clásico. En el medio estarían los diferentes agentes de la comunidad, ciudadanía, estructuras gubernamentales, procesos de salud pública, ámbitos académicos, sistemas sanitarios y un ciclo de intervención a lo largo del proceso, con un elemento fundamental que es este, que es trabajar juntos. En este sentido, un checklist interesante es esto, ¿no? Puso a Asturias, que es en vuestro ámbito local de trabajo, donde trabajamos. ¿Existe alguna estructura concreta de participación donde se reúnen los diferentes agentes de la comunidad, sanitarios y no sanitarios, donde se planifique y se actúe de forma coordinada para mejorar la salud poblacional? Este es un elemento interesante porque muchas veces la fragmentación de estos agentes en el territorio lo que hace es que se estén trabajando cosas muy interesantes, pero que no tengamos conocimiento, ¿no? Por un lado, el sistema sanitario no tiene conocimiento de los recursos que están haciendo desde fuera del sistema sanitario que se podrían utilizar y viceversa también, ¿no? El tema de la promoción de la salud es un tema también muy importante, ¿no? Las compañeras de enfermería, que en este sentido creo que tienen una formación, un baje mucho más importante en promoción de la salud que tiene el ámbito de la medicina, pues destacan esto, ¿no? La importancia de no confundir educación para la salud con promoción de la salud, la importancia de la promoción de la salud no orientada a grupos de patología, sino orientada al tema de modificar entornos y generar políticas saludables, ¿no? O sea, una visión que a veces actualmente se confunde y que lo que está haciendo es llevar hacia una medicalización de la promoción de la salud. Y una buena pregunta también sería esto, ¿no? Si existen alianzas locales de trabajo entre municipio, entre salud pública, entre atención primaria y entre otros agentes de la comunidad. Y otro tema interesante sería plantearse si, en vuestro ámbito local, si están desarrollando intervenciones comunitarias y que conocéis intervenciones comunitarias. Dentro de la base de datos del Observatorio de Salud y del PACAP de la SENFIC, que ahora mismo forma parte de una base de datos de una alianza de salud comunitaria con participación de diferentes entidades a nivel nacional, pues se presentan algunas intervenciones de ámbito local que trabajan esto, en el ámbito de la salud comunitaria, ¿no? Con participación o sin participación del sistema sanitario. Esta es una que se está desarrollando ahora mismo en el Ayuntamiento de Castellón, en Asturias. Este es uno de los proyectos, yo creo que clave. Tienen varios proyectos, ¿no? El proyecto Riu es uno de los proyectos claves que actualmente se están desarrollando en la Generalitat Valenciana, con gente trabajando en ámbito local y con sinergias entre los diferentes agentes de la comunidad. O experiencias que están trabajando sencillas, pero con mucha potencia, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Mieres, ¿no? Con el tema de trabajar temas de generación de redes sociales con diferentes agentes y con el tema de promoción de aspectos relacionados, por ejemplo, con el tema de agricultura ecológica. O esta otra experiencia muy bonita del Ayuntamiento de la Sarteoria, donde trabajan un modelo de envejecimiento activo, pero sin hablar en ningún momento de patología, ¿no? El vídeo que está disponible en YouTube cuenta muy bien todo el proceso de desarrollo con un apoyo municipal y de diferentes agentes de la comunidad, donde lo que se plantea es una especie de envejecimiento activo, pero sin hablar exactamente ni necesariamente de patología. Esto era lo que os decía de la Alianza de Salud Comunitaria, que está disponible, se puede acceder bien desde la base de datos del Observatorio de Salud en Asturias o bien desde el Pack-Up, y donde ahora mismo hay un montón de actividades comunitarias incluidas que se pueden seleccionar y hacer el buscador a través de un sencillo buscador, ¿no? en la página web. Bien, vamos terminando. Un poco de importancia a esto, ¿no? El tema de la combinación, en qué medida las personas que trabajan es con un enfoque más individual desde la consulta, tenemos que generar sinergias con las personas, con las entidades que trabajan con un enfoque más comunitario, más global o más poblacional. Pensar también qué tipo de intervenciones de lo que es comunitaria, ¿no?, se pueden realizar desde dentro del sistema sanitario y cuáles, que yo creo que son fundamentales y probablemente las más importantes, son necesarias establecer desde el fuera del sistema sanitario abordando sobre el tema, influyendo sobre el tema de los determinantes, sobre el tema de los determinantes sociales. Pensar esto, ¿no?, que el tema de la distribución de las pieles de los 1,5 metros cuadrados en el territorio es fundamental, ¿no? El lugar donde vivimos, cómo esas pieles se relacionan y contienen, pues, esto, ¿no? Una capacidad de generar escenarios y generar espacios, una capacidad de generar estivas, de generar miedos, de generar sueños, la capacidad de juego y de desarrollar imaginación, nuestra capacidad de relacionarnos, la capacidad de pensar, ¿no?, esto, ¿no?, las expectativas que cada una de las pieles pequeñitas o menos pequeñitas tiene para ver qué quieren ser o hasta dónde quieren llegar, la capacidad de afrontar lo cotidiano desde a veces condiciones muy difíciles, nuestra capacidad de relacionarnos, de crear, de relacionarnos con el entorno, el lugar donde nacimos y donde crecimos, ¿no?, nuestros primeros barrios, nuestras primeras calles, las imágenes que llevamos de los sitios en los que nos educamos, nuestro grupo de pares, nuestro grupo de iguales, nuestra relación con ellos, las calles, las miradas, los bordillos, ¿no?, los charcos. Para los asturianos, podemos crecer viendo este tipo de cosas, pues de alguna forma nos orienta y nos marca como un gran activo en salud, ¿no? Los juegos, la capacidad de afrontar desde condiciones muy difíciles actividades y actitudes de resistencia, la capacidad de poder relacionarnos unos con otros para afrontar esas situaciones y para crecer y trabajar día a día, a veces estar perdidos y tratar siempre de mantener nuestra identidad y nuestra unicidad, el deseo o la magia y la fantasía para trabajar y crear. Pérez, que era con quien empezaba la charla, bueno, lo que queráis, ¿no?, con quien empezaba al principio, con George Pérez, decía esto tan bonito en el prólogo del libro de Especies de espacio, os hablaba de esto, ¿no?, que hubierais pasado un espátulo haciendo lo posible por no golpearse. Y creo que nada más, amigos y amigas. Hasta aquí. Hasta aquí es el momento que he utilizado para salvaros de vuestra ignorancia. Bueno, es que nos daba miedo, ¿no?, el romper la magia del momento que estábamos todos aquí. Estaba encantado, ¿no?, con tantas imágenes. Bueno, muy bonito, Rafa, precioso. No había entendido nada cuando he visto todos esos números y luego me ha parecido algo, o sea, han ido cobrando significado de una manera… me ha parecido una idea fantástica. Bueno, no sé qué piensa la gente, a ver, pues creo que igual, ¿no?, están ahí todos. Bueno, deciros esto, ¿no?, que el tema de… Bien, o sea, la sesión es lo que es y demás, y pensar que eso, que hay mucha gente trabajando con mucha metodología fuerte, muy potente en el tema de comunitaria en nuestro país, ¿no? Tanto desde comunitaria en el entorno más sanitario, ¿no?, lo que es el abordaje, gente trabajando en la consulta con un abordaje biopsico-social y el abordaje contextualizado comunitario que también plantean Turabian y Pérez Franco, y gente que desde fuera del ámbito sanitario pues está trabajando en cosas espectaculares, ¿no? Y que, bueno, que yo creo que, por ejemplo, a través de diferentes blogs y demás que tenemos, o de páginas web, o de la Alianza de Salud Comunitaria, podemos acceder a ese trabajo, ¿no? Y, bueno, hay gente que se saque ahora mismo conectados, ¿no?, que eso es referencia a nivel nacional en lo que estáis trabajando y haciendo. A ver, una preguntita, Rafa. Mañez, ¿no? ¿Por qué cuesta? Miguel. Bueno, yo creo que inicialmente el tema… Hay varios temas, ¿no? Uno es el tema de formación. O sea, darnos cuenta que esto, en general, nosotros, por ejemplo, ahora mismo es un lujo el tema de la SEIR, ¿no?, de la enfermería comunitaria, porque sí que la orientación que tienen hacia este tipo de cosas es mucho más clara. En general, yo creo que no tenemos formación. No hay formación pregrado y, entonces, no hay orientación para trabajar en esto posteriormente, ¿no? Y hay poca orientación también hacia el tema de trabajar de forma participativa y colaborativa, ¿no? El tema de salud en todas las políticas. O sea, el País Vasco tiene cosas muy publicadas, muy bonitas, en las Zetas Sanitarias sobre el tema de cómo trabajar de forma sinérgica entre esto y el tema es que eso, que no tenemos formación ni ánimo de poder hacerlo. Y creo que también lo que nos falta, fundamentalmente, es el tema de tener experiencias claves y experiencias concretas que lo visualicen. Eso también es interesante, ¿no? Porque a veces, al no tener formación, leer algo de promoción de la salud, sobre leer algo de salud en todas las políticas no suena chino, ¿no? Entonces, es importante, bueno, pues visibilizarlo con ejemplos concretos que los hay, ¿eh? Yo creo que sí que los hay. Este documento del King's Fund, que os decía, creo que es un buen ejemplo y en nuestro ámbito tenemos experiencias. Sí, María José plantea el tema de en tu centro, ¿no? En la Almería, sí. Bueno, es el momento de hacer preguntas a Rafa. Pablo dice que eso, que los médicos no solamente no tenemos orientación pregrado, sino que realmente tenemos desorientación pregrado, sí. Y, por su lado, a veces nos desorientamos más, ¿verdad? A ver, una pregunta de María Ángeles. No sé si se la lees, Rafa. En otros países las que mandan son las trabajadoras sociales, no se da de alta un paciente hasta que en todo nuestro preparado, por ejemplo, en España. Pues en España hay diferentes ejemplos, ¿no? Mirad, el ejemplo que os ponía antes que es muy bonito de la SAR Teoria, quien inicia un poco el proceso es una trabajadora que trabaja en temas de coordinación sociosanitaria, en los que os aquí les hecha. El tema de la gestión de caso es un tema clave, que es un tema histórico, ¿no? O sea, yo creo que el tema de la gestión de caso, aunque ahora mismo está muy de moda otra vez, con todo el tema de la estrategia de conexión es un tema histórico en cuanto a la continuidad de la alta, la gestión de la alta y demás. Hay experiencias muy bonitas también hechas en España. Hay gente que trabaja con modelos buenos en este sentido, ¿no? El gran problema, sobre todo, es que ahora mismo dar altas, donde cuando los entornos no están preparados, supone que no van a estar preparados ni ahora ni a la alta ni después de mucho tiempo, ¿no? Entonces, es una situación francamente complicada, ¿no? Bueno, veo que Juana se pregunta, supongo que es una pregunta retórica, si se puede coordinar todo esto. Y dice, uf. Sí, el CSM, supongo que es un centro de salud mental, ¿no, Inés? Te referirás. Sí, una compañera de salud mental en las tuyas contaba una experiencia muy bonita con el tema de lo que fue la reforma de salud mental, con todas las dificultades que puede acarrear, pero con lo que fue la orientación fuerte de la salud mental y lo que quizás tendríamos que aprender en las estrategias de cronicidad de la reforma de salud mental, ¿no? Donde el tema fue desvestir los hospitales, llevarlo todo a un ámbito muy comunitario, trabajando mucho en temas de continuidad asistencial, planteando mucho en temas de trabajo con otros recursos de la comunidad y con implicación fuerte de recursos sociales, ¿no? Y de trabajadores sociales comunitarios, ¿no? Yo creo que es una buena metáfora que a veces olvidamos que nos puede servir bien para reinterpretar otras cuestiones no de salud mental de nuestro contexto, ¿no? Y sobre todo, yo creo que un tema muy interesante es pensar que la comunitaria que mejor lo hace no es el sistema sanitario, ¿eh? Yo creo que algunas de las experiencias que también estamos viendo ahora mismo de promoción de la salud supone cierta invasión del territorio comunitario por profesionales sanitarios y eso, esa colonización puede tener problemas, ¿eh? Patricio preguntó. No, no creo que haga falta, ¿eh? O sea, yo realmente creo que ahora mismo en el observatorio si entráis en algunas de las fichas sobre todo en Asturias que las fuimos revisando, muchas de ellas van linkadas a la evaluación de evidencia que tiene el Community Guide, ¿no? Es decir, ahora mismo hay revisiones de evidencia científica para actividades comunitarias, bueno, ocurre que los paradigmas de evaluación sí que son diferentes, ¿no? Y se podrían evaluar más, pero, bueno, yo creo que tenemos bastantes evaluaciones y buenas evaluaciones de muchas cuestiones como para poder empezar a hacer cosas, ¿no? Esto a veces también ocurre que el tema de la comunitaria se mira mucho más con lupa que el tema de las estatinas, ¿no? Y entonces puede haber, francamente, o el tema de los cóndor protectores, Miguel, entonces el tema puede ser que estamos haciendo verdaderos burradas con otros fármacos o con otro tipo de intervenciones en el ámbito sanitario, pero no se revisa tanto con lupa como a veces el tema de las comunitarias, de las actividades comunitarias. Cualquier intervención, cualquier evaluación es muy importante mantenerlo de todas formas. Yo creo que también es un criterio de rigor y de aplicabilidad, vamos. La Patricia Grespo y la gente de Alicante están desarrollando un trabajo muy importante ahora mismo en comunitaria, en formación de comunitaria en los residentes, en su unidad de oficina. Y Fede, que me parece que también estaba por ahí. Contaba María José, Rafa, no sé si puedes leer la pregunta. Me la saltó. ¿Qué intervención de la charla? En la situación actual en la situación de la hoja y en la situación nos frustramos. Las intervenciones que se plantearon fue el tema de… Bueno, se plantearon, que se podían plantear concretamente yo en la zona que en aquel momento se estaba, había un apoyo psicológico fundamentalmente orientado a mujeres por el tema del abordaje al malestar. Fue una intervención que funcionó durante un tiempo porque luego cae. Esto es un tratamiento muy, muy interesante para retomar desde primaria, el tema del abordaje al malestar, el tema del abordaje es lo que tú dices, que a veces el contexto social ahora mismo es tan, tan, tan terrible. O sea, cuando cuentas esta historia narrativamente que ya lleva muchos años, o sea, la historia contada ahora mismo tendría muchas más dificultades y muchos más problemas. de acuerdo con lo que nos vamos a vender las intervenciones, yo creo que eso es importante, ¿no? El tema de decidir venderlo bien. Y el tema de mojarse yo creo que tiene que ser un tema a todos los niveles, ¿no? O sea, cuando con Pablo Pérez que está por ahí en el chat que es un gran amigo, compañero y vecino, hablamos mucho sobre el tema de detección primaria y demás, yo creo que el tema es muy importante cuál es la situación a todos los niveles, ¿no? Grandes políticas, niveles más estratégicos, planificaciones intermedias y el ámbito local, ¿no? O sea, probablemente el tema sería ver en cada ámbito más concreto cómo se trabajaría esto, ¿no? Espera, ¿qué se me está pasando? Son menos vistosas, sí. Sí, son menos vistosas y luego existe un tema interesante, ¿no? Y esto tiene razón también es verdad con la evaluación. Las evaluaciones tienen una... son modelos diferentes, probablemente hay evaluaciones complejas de salud pública o de salud comunitaria, muchas aproximaciones de evaluaciones son cualitativas y el territorio abonado para publicar es también más complicado con este tipo de intervenciones multimétodo, ¿no? Hace poco... Hoy, hoy nos contaba una reciente preventiva que va a empezar a rotar con nosotros que había planteado el tema de algún trabajo con cualitativa y le había dicho que no porque las posibilidades de publicar la misma cualitativa pues quedan mucho más bajitas que si hacía otro estudio de otras características. Entonces, los paradigmas de evaluación, de revisión de evidencia también es importante, ¿sí? Y el tema... Yo creo que... me parece que Ana de Áviles estaba por aquí, ¿no? Creo que te vi en un momento determinado por ahí. Yo creo que hay, por ejemplo, el tema, es decir, Ana, desde que trabaja en una agencia en Asturias, en Áviles, si ese equipo directivo está impregnado de ese ánimo comunitario, de la importancia que puede tener este tipo de intervenciones, de que probablemente tiene mucho más efectividad trabajar lo cardiometabólico desde el ámbito fuera de consulta que no con el cliqueo en OMI, que quizás llevamos ya muchos años demostrando que no va a ningún sitio, si esos equipos directivos tienen claro eso, reorienta también el sistema sanitario, que es uno de los ejes claros de la promoción, reorientar el sistema sanitario para dejar de hacer cosas y hacer otras cosas de forma diferente. Y sí, Rosa, yo creo que son el artículo 3 o 4 de la Ley General de Sanidad, el tema de la reorientación hacia la prevención y promoción de la salud y a la promoción con las diferencias de prevención me parece que son los primeros artículos de la Ley General de Sanidad. Creo que puede haber estrategias de cronicidad que reorienten Ana, Patricia, a eso y creo que otras que no lo van a hacer y creo que otras pueden correr el riesgo de medicalizar la promoción de la salud. De todas formas, sí que creo que la estrategia de cronicidad puede ser una oportunidad y entonces habría que una oportunidad en el momento en que sí que genere alianzas fuertes con otros sectores un marido del sanitario. ¿Puedes luego asinar? Sí, perdona, luego va bien. No, no, cuando termines. No, no, dime, dime. Yo te quería preguntar algo que habíamos comentado así por encima y he visto que en el chat por ocasión Miguel Ángel comentaba el tema de las webglas y demás, ¿no? ¿Qué opinas tú, no? ¿Qué opinas tú de todas estas tendencias, modernidades y vamos a dejarlo ahí? Bueno, yo creo que ¿qué puede aportar? Yo creo que hay que ver si pueden aportar, ¿no? Es decir, desde una, hay un artículo de Benach y de David Malmussi que habla muy bien del tema del universalismo proporcional, ¿no? Y qué intervenciones habría que desarrollar para evitar el tema desigualdades. Es un artículo muy bonito y ya muchos días mandaré luego la referencia. El tema es que probablemente la gente que más necesite que se reoriente el sistema de interacción hacia ellos son gente que no tiene acceso a tecnologías, ¿no? Entonces, ojo, yo creo que es muy importante, Rafa Bravo lo dice también muy bien, es muy importante plantearse temas de alfabetización digital, es decir, no podemos renunciar, eso es así, ¿no? Pero yo creo que el tema fundamental es que antes de si tienes Google Glass, Google Glass, si realmente hay intervenciones de mejora de alfabetización digital con perspectivas de desigualdades en el colectivo con el que estás trabajando, si no lo hay, lo que vas a hacer es meter una aplicación nueva, meter una app súper chula a gente que seguramente su situación de salud ya era muy buena sin la app, ¿no? Yo creo que eso es lo que hace es aumentar la brecha, vamos, claramente, ¿no? El ejemplo que os ponía antes de las abuelas de 80 años no es un ejemplo tan, no es un ejemplo ridículo, es un ejemplo que podemos tener aparatitos y evaluarlos y hacer evaluaciones de que decir que bien van pero que nos estamos dejando fuera a una parte importante de la población, ¿no? Ese tema es lo de la ley de cuidados inversos 2.0. Entonces, yo creo que eso, alfabetización digital importante pero con universalismo proporcional, es decir, siempre orientado a aquellas personas con mayores necesidades, ¿no? ¿Qué ocurre? Que hay mucha pasta, o sea, el tema es decir, nosotros ahora mismo nos movemos por fondos y por pasta, entonces, si ahora mismo la Comisión Europea te da 5 millones de euros para desarrollar temas de envejecimiento activo y apps, pues va a ir hacia ahí, ¿no? Y probablemente algunos abuelos nos van a quedar fuera y fuera totalmente, ¿no? Ojo, sí, otro tema es qué va a ocurrir con la población joven que ya tiene tecnología, ¿eh? Es decir, eso también es cierto que estamos trabajando con diferentes cohortes, con diferentes niveles de alfabetización y de manejo de tecnologías, pero ojo con nuestros ancianos ahora mismo, ¿no? Ancianos y gente mayor. Está clarísimo que hay que tener en cuenta ese... Sobre todo porque además en un escenario de recursos limitados lo que metes en un sitio lo dejas de meter en otro lado, ¿eh? Entonces, eso es decir, claro, nosotros cuando a veces en un programa decimos un tema en concreto cuando lo miras muy desde arriba dices, claro, invertir en esto, poner en marcha una nueva tecnología o una nueva inversión en algo, supone que vas a dejar de hacerlo en otro sitio, ¿no? O sea, si lo que os decía es con los protectores, Miguel, que si se desfinancian y ese dinero ¿hacia dónde lo llevas, no? Lo metes en la dependencia, metemos, mejoramos nuestra educación que probablemente es el elemento que más impacto tendría ahora mismo en mejorar la salud de la población en España. O sea, eso hay que pensarlo muy bien, ¿no? Bueno, complicado quizá, a corto plazo. Bueno, yo creo que hay que ser críticos con el tema y no dejarse tampoco llevar por fantasías que son muy sugerentes, ¿no? Lo que he dicho, Pati, también es verdad, en la discusión de la conferencia de salud comunitaria no me acuerdo quién fue, pero sabía un poco también ese tema, ¿no? El tema de que siempre nos preocupamos por los mismos y siempre los mismos barrios y demás, ¿no? Yo creo que el tema es el planteamiento, por ejemplo, que se hace ahora mismo de alinear diferentes disciplinas es muy interesante, O sea, el tema de que ahora mismo podamos conjuntar gente que venga del ámbito académico con el ámbito de intervención y con ámbitos muy clínicos, ¿no? Yo creo que hay gente clínica con una vocación claramente clínica que esta orientación sí que la tiene muy clara, ¿no? No la tiene clara porque ellos no van a trabajar ellos porque no son tratados ahora mismo, pero sí que ven claramente la importancia del abordaje de determinantes o desigualdades sociales, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.